Bueno, muchas gracias a todos por habernos invitado y, bueno, muy interesantes estas presentaciones. Entonces, voy a hacer brevemente, explicar sobre estas imágenes que vamos pasando con fluidez, que sí, podemos ir pasándolas. Aquí vemos Grajal, vemos el conjunto, bueno, visto desde fuera, para que quien no lo conozca tenga una idea del lugar del que vamos a hablar. Vemos imágenes de esta degradación, olvido, abandono. Vemos el entorno del castillo. Sí, vamos pasando, vamos pasando sin parar. Degradación, imágenes de ruina. Esto es el interior de una casa, como la encontramos nosotros en Grajal. Las bodegas, el comienzo de la recuperación de nuestra casa. Nosotros somos un caso, ¿no? Por eso estamos aquí, un caso de alguien que ha venido a habitar. Continuamos, sí. Aquí ya entramos en el post-recuperación, aunque no es post, porque es durante, porque esto dura años. Hace 11 años que llegamos a Grajal y continuamos, ¿no? Y sí, 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 vamos pasando las imágenes. Gracias. Es que no lo tengo yo controlando, lo tenéis ahí vosotros, ¿verdad? Aquí llega la tierra, la tierra, ¿no? Que es inevitable encontrar en el entorno la tierra que además se trabaja, porque ahora explicaré, ¿no? ¿Cuál ha sido nuestra historia? Continuamos el vino, el vino que aparece así, porque el lugar lo da. Y, bueno, algunas intervenciones, concretamente esta en el solar que hay frente a nuestra casa. Historias de colaboraciones que desde Grajal hemos ido teniendo con personas, con vosotros. Este seminario es un ejemplo, el otro sabido en Grajal, con la Fundación Rehabitar, la iluminación del patrimonio arquitectónico, que es una de las intervenciones más recientes en poner en valor este patrimonio. Primero, el premio Dreamhouse de arquitectura tradicional, que por lo menos nos dio ideas en Grajal, no se avanzó gran cosa. Y luego, el uso cívico de los recursos del patrimonio histórico que existe en Grajal, el hecho de tener una construcción civil como es el palacio, da lugar a estos encuentros, actividades culturales, mercados. Y, bueno, un ejemplo también positivo que últimamente hemos puesto en marcha desde el ayuntamiento, es la financiación colaborativa para regenerar el patio de los olivos, el jardín de los olivos en el palacio de Grajal. Pero, bueno, ahora ya yo voy a pasar a mi intervención. Esto era solo porque me parecía interesante mostrar imágenes de lo que estamos hablando. Cuando nosotros llegamos a Grajal, hace 11 años, lo primero que las sensaciones que tenemos es la de ausencia de estímulos publicitarios, la despedida del entorno, el silencio, la soledad. Podríamos pensar que todo ello habla de olvido, de imposibilidad de proyectarse de un lugar sin futuro. Por ejemplo, nosotros llegamos con la necesidad de calma, de silencio, de espacio, la posibilidad de construir un conjunto de arte. Bueno, la problemática de la regeneración de los conjuntos históricos en el medio rural. La problemática de Grajal es la misma que la de otros conjuntos históricos en el medio rural. La debilidad de las administraciones locales. Los municipios con menos de 5.000 habitantes con frecuencia se ven excluidos de iniciativas promovidas por las administraciones públicas. La falta de competitividad, la escasez de población, la difícil rentabilidad de iniciativas económicas. Todo ello hace que se vean olvidados sistemáticamente. Grajal de Campos cuenta con una media por habitante de financiación municipal menor que la media española. Obviamente, la regeneración de su conjunto histórico monumental es muy difícil. Apenas de poner necesidades tan básicas como el saneamiento, la electricidad, la asistencia sanitaria. Una población flotante que multiplica por seis los habitantes empadronados en los veranos. Población invisible a las administraciones y que genera necesidades de servicios que, por supuesto, han de ser cubiertos. Por citar un ejemplo de cómo un municipio pequeño queda excluido de medidas estructurales que impulsen su patrimonio económico. Tenemos el que hace tres años, Grajal, justamente facilitado por el Premio de Arquitectura Dienhaus, estuvo a punto de obtener la financiación del 1,5% cultural. Los sucesivos retrasos en los presupuestos generales y los malabarismos hechos para conseguir la cofinanciación del 25% de Sábia hicieron esta negociación con administraciones de diferentes signos políticos hicieron limpiar la imposibilidad de la financiación. Años atrás, una importante subvención para intervenir en el castillo fue incansable por las exigencias posibles de cofinanciación. Yo quisiera poner de relieve el telón de fondo de la política agraria como circunstancia clave en el abandono rural. Es un objeto que hace décadas de una estrategia de retorno al latifundismo que ha arrasado con la historia de los pueblos y con sus gentes. ¿Qué hay detrás de la muerte de los pueblos? De esta comarca solo interesa a ese ello oficiano que es la política-economía la tierra extensa. Solo interesa a un agricultor productor de materia prima. Materia prima a disposición de mercados globales en los que el ávido inversor encuentre lucro. No es un agricultor que transforma, que da valor añadido a la producción. El valor añadido, la producción de huerta, la producción de vino, la producción de legumbres, ha ido en declive. Pocos y decididos son los que siguen en la brecha. Tierra ancha y llana, más, por ello, vulnerable a la agricultura extensiva. Que derrada la agricultura, que es una cultura. En industria que produce y que no transforma, que no comercializa. Que no da valor añadido a su riqueza. Que empobrece ese bien cuasi sagrado que es el alimento. Tierra ancha, hoy madre de alimento, cereal, que nutre otro alimento, la carne de animales estabulados. Y ahí también la degradación de nuestros pastos, otrora generosos en ganado libre. ¿Qué hay detrás de la muerte de los pueblos? Ambición desmedida que no es generadora de progreso, ni tan siquiera para aquellos que siguen el sistema y que difícilmente saldrán de una economía mediocre y tan siquiera podrán dar a sus hijos una continuidad en esta tierra. Los latifundios que ahora se están creando darán paso a otros mayores. Y poco a poco iremos dejando atrás ese paisaje que está desvaneciéndose como paisaje cultural. Los pueblos están derritiéndose de nuevo en la tierra que los hirió. Y habremos pasado en silencio. Porque el silencio es la palabra que no se pronuncia en estas tierras. Silencio de los que enalzan la voz, silencio de los que no saben, silencio de los que se acomodan, silencio de la tierra que vuelve a la tierra. Quisiera de pasada mencionar, porque desde que yo he llegado a Grajal con Esbeto, que es artista, hemos tenido la posibilidad de tener un modus vivendi, y porque el arte es nómada, hemos vivido en varios países, en muchas metrópolis, en Berlín, en Lisboa, en Turín, pero necesitamos espacio, espacio para trabajar, silencio. Bueno, amamos a Grajal cuando llegamos por la belleza y también por la fealtad, por esa capacidad de tolerar, de tolerar también el abandono, porque nos atrajo la ruina, porque en el paisaje, en la arquitectura, en la degradación hay también belleza. Yo creo que eso es un componente muy importante. El paisaje, fundamentalmente, es paisaje y arte, es el sumo de belleza. En fin, a mí me parece que en el entorno rural, en lo que son los núcleos urbanos rurales, lo que llama muchísimo la atención es la inmediatez del paisaje natural o agrícola. Aquí hablaríamos de un paisaje de tierra, no tanto natural, en tierra de campos. Pero desde luego, para mí, que soy originaria de este lugar, lo que me atrajo y lo que me hizo volver aquí era el amor a la tierra, esa atracción telúrica de esta tierra que hace como que... En fin, es por eso que hoy os estoy hablando desde aquí, con mucha dificultad, como estamos viendo por la mala conexión de internet, que no era posible presentar las diapositivas, o sea, el PowerPoint. También digo que el gobierno anunciado en esta comarca se va a instalar el internet de alta velocidad. Es una noticia de ayer. En 30 pueblos vamos a tener internet de alta velocidad. Entonces, lo que quiero decir es que yo creo que yo confío en un futuro en el que cambiemos este paradigma de aglomeración en las ciudades. Creo que internet, últimamente el COVID, o sea, creo que realmente... Vamos, yo quiero creer en los sueños, ¿no? Si eso es realidad algún día o no, pues iremos viendo. Pero creo que hay unos retos por delante para que la población nuevamente se disperse, para que la gente, incluso en situaciones donde pueda otra vez estas pandemias, es un reto crear hospitales en el medio natural. Hospitales porque sabemos que el problema principal que se está teniendo es un problema medioambiental, en definitiva, y cómo los hospitales y esta arquitectura es un reservorio de difuminación del virus. Esos chozos, ¿no?, en... Serían lugares maravillosos para poder dispersar la población, crear infraestructuras que permitan la acampada, que permitan las autocaravanas dispersas, ¿no?, en situaciones de pandemia. Yo creo que, vamos, es una reflexión que viene muy a cuento cuando hablamos del paisaje, ¿no? Cómo poder, por lo menos intentarlo, ¿no? Intentar que recuperemos esos paisajes que hoy podemos parecer que solo son los que se ven desde la ventanilla del coche y que vamos de ciudad en ciudad como a través de un espacio vacío, donde todo lo que hacemos es mirarlo, pero no nos interrelacionamos con él, ¿no? En nuestra experiencia es que también el estar aquí en este núcleo urbano rural, en este monumental, ¿no?, como es Gerajal, nos llevó al contacto con la naturaleza, ¿no? Yo recuperé unos niños de mi familia antiguos y empezamos poco a poco a hacer vino. Una mínima producción manual, pero creo que es inevitable, ¿no? Cuando se viene al medio rural, uno no necesariamente tiene que acogerse a cambiar de actividad y dedicarse a una actividad agrícola, ganadera o forestal. No, puede, pero sí, casi es inevitable, ¿no?, dedicar una parte del tiempo a ello y, por supuesto, intentar hacer de ello algo rentable, ¿no?, algo que, bueno, dé una manera de vivir. En fin, todo esto, no quiero entretenerme mucho más porque creo que el tiempo pasa, ¿no? No sé si queréis hacer alguna pregunta. A ver, yo ahora mismo estoy en el ayuntamiento porque ese es otro de los pasos que di. Para mí era inevitable estar aquí y no poder tener un papel donde pudiera transformar más este entorno, ¿no? A mí me mueve, no lo sabría, no es algo que no es racional, es una necesidad de hacer una contribución al mundo. También un pueblo es el mundo en pequeño, ¿no? Es la historia en pequeño, es, digamos, también los defectos y las virtudes humanas en una dimensión pequeña que la tocas, ¿no? Es la historia que la tocas, es muy interesante, ¿no?, esta experiencia. Y desde el ayuntamiento, claro, cuando se hablaba de la participación, yo creo que es muy interesante que la gente participe, pero no solo ese elemento tan interesante como en el diagnóstico de necesidades, ¿no?, que es donde parece que tiene más impacto esta participación, sino que la participación iría también por la implementación de proyectos, por, quiero decir, por la colaboración. Muchas veces las administraciones como que necesitan legitimar sus intervenciones a través de esta participación ciudadana, pero es que yo creo que no estamos, yo confío y creo que no es que la gente participe en el proceso de acción y, por supuesto, en los objetivos, o sea, en todas las fases. Creo que esa es la clave de una participación productiva. También creo que a la gente, cuando se le invita a participar, tiene que ser efectivamente con transparencia, con posibilidad de participar. O sea, cuando, recientemente hemos lanzado la página, estamos lanzando la página web, la nueva página web del Ayuntamiento de Grajal y se ha invitado a las asociaciones, hay un movimiento asociativo en Grajal que yo no sé si la gente se da cuenta de uno de los impactos que yo creo más interesantes hay de este, como digo, patrimonio monumental que también da cabida a espacios cívicos, porque no es solamente religioso, sino que también es cívico, hay un palacio. Y ese patio del palacio ha sido tantas veces punto de encuentro cívico, ¿no? Cultural, comidas de vecinos. Entonces hay un movimiento asociativo en Grajal muy activo. Hay tres asociaciones cívicas y, bueno, con ellas estamos colaborando y sobre todo estamos no solo recogiendo ideas que legitimen una acción que puede estar más o menos predefinida o que podamos definir entre todos o que justifiquen cómo gastar recursos públicos, sino que multipliquen el impacto de esos recursos públicos por la colaboración de la gente. Hay mucho trabajo que hacer. Yo creo que muchas veces, ya vimos en los ayuntamientos, muchas veces me da la impresión de que son como la cabeza de turco donde la gente, porque es otra de las cosas que se hablaba en la participación, se hablaba de que hay que lidiar con la frustración. O sea, muchas veces lo que uno se encuentra en esta participación es la queja, y eso parece que invariablemente, casi en cualquier realidad, ¿no? Porque me llamaba la atención también en el País Vasco o cuando se hablaba de la realidad del País Vasco, la de Castilla y León. Bueno, al final creo que la situación no sea muy diferente en el sentido de que uno se encuentra con esa impotencia de la gente. En fin, yo creo que para transformar esto hay que hacer que la gente transforme esa impotencia en capacidad de acción. Y creo que para ello incluso la población más envejecida, que es la población que actualmente habita el medio rural, también tiene una capacidad de acción y unos saberes, ¿no? Otra de las cosas que aquí estamos poniendo en valor es la creación de un banco de saberes, porque al final lo que cuenta en la transformación del medio rural es los recursos humanos, las personas, sus capacidades de acción, el traer la excelencia en los profesionales o los saberes que existen en el pueblo o gente que son hijos del pueblo, bueno, como es el caso de esta colaboración con la universidad que parte de Javier Pérez Gil, que es hijo de Grajal. Muchas gracias. ¿Alguna intervención o preguntas? Sí, yo quería preguntar por la parte agraria. Cuando has estado hablando de la influencia de la PAC en el abandono del medio rural, de la pérdida de… bueno, del impacto de la industrialización y demás, en un territorio tan específico como tierra de campus, yo creo que es especialmente notable, ¿no? desde la mirada de una persona que llega de nuevo, ¿qué alternativas se pueden plantear en ese sentido? La nuestra, yo sí que sentí mucho esta necesidad. Es difícil encontrar primero la tierra, la tierra donde producir. Yo creo que eso es una realidad con la que mucha gente joven yo creo que llegaría al medio rural si tuviera la posibilidad de cultivar tierra. Pero es que la tierra actualmente, y no hay otra manera, o sea, como se han planteado las cosas, como digo, de regresar al atleto y de explotarla con grandes maquinarias y en precario, porque muchas veces no es en propiedad, ¿no? Entonces, esta es la primera dificultad, el poder entrar en contacto con la tierra. Me ha llamado un poco la atención, ¿no? En toda esta presentación, este siempre, o sea, situación epicéntrica desde la perspectiva urbana, ¿no? Incluso se habla del paisaje, se habla del urbano en el medio rural. Siempre es como que el paisaje fuese ese espacio donde uno casi ni puede pisar, porque si pisara se hundiría, como que no existe, como que es algo solo para ver. Incluso en esta descripción tan rica del paisaje, ¿no? En estos círculos donde se estaba viendo su descripción, es curioso, ¿no? Porque había un poquito el agua, había algunas características que tienen que ver con lo que, bueno, Esbeto hablaba muy enfáticamente antes, ¿no? Del paisaje como productor de alimento y es como que hay esta distancia tan enorme de lo que es algo que es, yo creo que es casi sagrado como elemento en nuestra sociedad, como producto que es de consumo actualmente, pero que tiene un valor, a mi modo de ver, que nada tiene que ver con el valor de ningún otro producto y es el alimento. O sea, el paisaje como generador del alimento. Y este mapa, ¿no? Que presentaba también esta mañana, ahora, perdonad que Juan Luis no recuerdo exactamente, era muy hermoso, ¿no? El mapa de Castilla y León con esos puntitos rojos en esa... Bien, son como esa... Cómo se va desvinculando los hábitats donde el hombre habita, esos núcleos urbanos en el mundo rural, que se están desapareciendo, que no existe ese contacto con el entorno, con el paisaje como productor de alimento. O sea, la primera dificultad, volviendo a tu pregunta, Pedro, cuando uno llega al mundo rural, es si quiere poner en pie como complemento, ¿no?, para su supervivencia, porque no es fácil vivir en el medio rural y ganarse la vida en el medio rural, pero si quiere acudir a estos recursos, que es la tierra, tiene la dificultad de encontrar la tierra. Luego, a ver, yo creo que es interesante todo lo que tiene que ver con producción de vino, producción de huerta, pero de productos de calidad, de pequeña producción de modo manual y que pueden generar un apoyo a la economía familiar. Yo creo que eso es fundamental y eso es una dificultad. En esta tierra de Campos, como digo, por sus llanuras, se explota intensivamente, se explota de modo latifundista y es difícil. Por eso se está vaciando el medio rural. Por eso está sucediendo esta degradación. No creo que es... Disculpad que yo he introducido una perspectiva que es seguramente un poco rompedora también porque, bueno, veo las cosas de un punto de vista, en fin, interdisciplinario y también desde mi propia experiencia y lo hablo de manera muy emocional, lo hablo desde mi propia experiencia. Mis padres eran agricultores, perdón, mis abuelos, mis padres ya no emigraron y yo por eso nací en Gijón, nací en Asturias, pero después de todo este periplo, al final, este lugar, Grajal de Campos, para mí representa también mis raíces. Mis padres eran de un pueblo al lado, no importa, siento esta tierra, ¿no? Y sí que sentí esta necesidad y lo encontramos de manera... Era el vino, porque además el vino tiene otro componente que es que necesita de la arquitectura, necesita de las bodegas y en esta casa encontramos... o sea, había una bodega. Entonces, esta casa tenía que retomar la vida, ¿no? Retomar los usos y es claro que la casa tiene espacios para el cuidado del alimento, para la curación del alimento, la bodega. Entonces, era una manera de darle un uso, un uso auténtico, no una fachada, no un... de esto que se habla tanto, una escenografía, ni exterior ni interior. La fachada está todavía como estaba, degradada, no se ha intervenido porque es que no nos interesa el aspecto exterior y el interior lo que ha hecho es recuperar esa vida. O sea, es que era una casa de agricultores donde se trabajaba el vino, la legumbre, por supuesto, se curaba la cecina, la matanza, eso es lo que estamos haciendo y es realmente un camino muy apasionante y por supuesto no se descuida al lado de que esto también sea una manera de vivir, ¿no? Yo quería preguntaros Petra Paula y Esbeto, ambos sois artistas, tú eres poeta y Esbeto es pintor entre otras habilidades, ¿verdad? Entre otros trabajos. Yo quería preguntaros sobre el papel de dinamización cultural que tiene el arte en estos lugares, en el medio rural en general pero sobre todo cuando hablamos de estos conjuntos históricos ya se han declarado en los conjuntos que tienen ese atractivo cultural, ¿cuál es el papel del arte? Bueno, o el papel o el efecto si ya hay, aparte, porque a lo mejor la pregunta es demasiado gigantesca, no, demasiado grande, pero intervenciones artísticas en estos espacios en todas las escalas, desde el lanta hasta las microintervenciones, incluso en espacios pequeños, ¿no? En fachadas, en ruinas, en solares, etcétera. Bueno, yo te puedo responder desde mi vivencia, mi vivencia actual y te puedo garantizar que muy intensa, muy intensa, bueno, entonces el arte en el medio rural, como otras cosas en el medio rural, por desgracia o por situación que estamos viviendo es un vehículo de atracción, pero no de vivencia, no de vida real. Entonces, las intervenciones de arte pueden ser aplicadas aplicadas también en el medio rural, en la naturaleza, de sobra sabemos de la, de Lendart y de las intervenciones en el, en el medio rural. Y luego, pues, hay también arte en el medio rural, no con el medio rural. son dos aspectos distintos. El Lendart, Lendart es un, es un vehículo que puede tener un impacto más interesante porque es más integrado y es más vivido. En el arte, el arte aplicado en el medio rural pero no con el medio rural es, es válido porque, porque, porque está bien y, y hay, hay ejemplos hermosos aquí muy cerca en Boadilla del Monte, ¿no? Hay una iniciativa vamos, fantástica, pero fantástica, ¿no? Han intervenido artistas muy serios y con una aproximación muy interesante, pero esto yo no le doy tanta importancia al arte cuando veo que el abandono del medio rural es de otras características que yo considero más graves y más estructurales y con un impacto mayor para, tanto para el medio como para, como el hecho en sí. y entonces el arte es bienvenido en todos los tiempos, el arte desde los tiempos era una necesidad humana, era como, casi como alimento y entonces el arte siempre es bienvenido. Ahora, a mí me parece muy importante la reflexión especialmente desde los foros sociológicos y de los arquitectos y de la administración que se reflexione sobre el uso del territorio. no van a tener que discutir esto ni en Suiza ni en Alemania ni en Austria ni en Holanda ni en Eslovenia que es mi país porque no hay ni una sola casa abandonada no hay ni una no hay una casa que se caiga y aquí en este territorio me llama la atención mucho 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 una frase que a mí me ha llamado fuertemente la atención que 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 bueno y a mí qué me dan si voy al pueblo o o la frase que se caiga que se caiga directamente que se caiga y así estamos estamos con el abandono y yo considero la energía máxima y la más importante es el amor al territorio es el amor a lo propio a las raíces o a la cultura y hablando de la cultura que era agricultura en su origen y después se empleó en la en la palabra cultura que se vinculó al arte y bienvenido sea porque es el origen de todo de todo entonces bueno nada yo solo aplaudo esta este seminario y doy las gracias por esta por esta posibilidad de expresión y no 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 vemos